¡Chinga! La persona no se mueve, damas y caballeros, espérame, déjame nomás me abrocho la chaqueta, damas y caballeros, en estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias, se encuentra una persona ahí en tirada en medio del río, en medio de la isla, no sabemos exactamente qué es lo que tiene, estaba pidiendo auxilio, se le acabaron las fuerzas y se encuentra ahí, acostada, no sabemos exactamente qué es lo que tiene, pero estamos tratando de averiguar qué es lo que pasó, sin embargo, ¡Oiga! Estamos tratando de hablarle, pero no contesta, mire usted, se encuentra ahí completamente tirada la persona, ¡Ey! Espérate, no muevas tanto, ahora sí, préstame, mete donde como estaba el dron, ahorita todavía no lo vamos a sacar, ahorita vamos a hacer las tomas, porque no traemos... Miren, ahí está la persona, ahí está la persona en el río, tirada en medio, se encuentran varias personas viendo aquí, no saben qué es lo que está pasando, sin embargo, pues se encuentra la persona aquí tirada. Vamos a quitar el micrófono y ahorita lo vamos a poner porque estamos transmitiendo en vivo, miren, está pasando ahorita a por arriba el tren. Una tirada, comparte esta transmisión, no sabemos qué es lo que tiene, se encuentra, parece que débil, aquí ya están acercándose las personas. No me dejes el dron solo, por favor, está llorando, está pidiendo auxilio, me están diciendo, está llorando y está pidiendo auxilio, vamos a finalizar la transmisión y hacer una imagen con el dron. ¡Tráete eso, tráetelo! Estamos transmitiendo en vivo y en directo, esta persona se encuentra llorando. ¡Oiga, se encuentra bien, señora! ¿Es una señora o un señor, oiga? ¿De qué edad? ¿Qué le pasó? No sabe. ¡Ah, se cayó! ¿Pero por qué está acostada? Es a lo que me refiero. Es probable. Está llorando y llorando la señora, me dicen que está llorando. Amigo, ¿tú la viste desde hace rato? ¿Eh? La señora está llorando, está llorando, no sabemos qué es lo que está pasando, se encuentra ahí tirada en medio del río, mire usted, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias, nosotros no sabemos lo que está pasando, hay varios testigos que afirman que la señora está llorando, sin embargo, no sabemos si se cayó o tuvo algún accidente, parece que se fue de frente, de lleno, y yo asumo que ha de tener mucho frío. ¿Está usted bien, señora? ¿Puede hablar? Pues no, no parece que puede hablar, la verdad es que yo me metería ahorita al río, pero ando en chanclas y aparte el agua está muy, pero muy fría. La señora se encuentra tirada, está en mero en medio de la isla, mire usted, ella pues básicamente no puede hablar. No, pero son de migración, no, ellos no se van a venir para casa, es un soldado ese. No, pero ellos no pueden hacer nada, no. Bueno, vamos a cortar la transmisión, ahí viene, no, ahí viene enlace, el departamento de enlace municipal para tomar conocimiento, ahorita ellos le van a llamar a lo que es el grupo VETA. Vamos a cortar la transmisión para hacer unas imágenes con el dron y ahorita se las mostramos en vivo. Gracias, no se pierdan nuestra próxima transmisión, está una persona tirada, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias. Nosotros vamos a recolectar unas imágenes con dron rápidamente para mostrarle qué es lo que está pasando con esta persona.